Los bocetos individuales se van guardando en cada espacio de esta suerte de mapa de lo que será la imagen original. De esta escala la obra transitará en solo días hasta el soporte monumental. Los artistas agrupados en tres equipos elaboran los proyectos con el tema central desbloquearte. Para este jueves habrá terminado la elaboración de los proyectos y el próximo paso será llevarlos al gran formato. Esperan por la transformación la Escuela Clodomira Costa, el cine latinoamericano, la sede del ballet folclórico Cotumba, entre otros locales. El internos tiene a estos creadores en plena creación. Se anuncia la exposición personal Niñes Monarcas y la inauguración de un estudio en Heredia número 457 entre Clarín y San Agustín. La creadora confesó que esto es un evento en su historia dentro de las artes. Empezó la serie en el 2018 cuando la administración de Trump separó a los niños y sus familias en las fronteras de México con Estados Unidos. Y entonces me impactó mucho porque yo tenía la edad de 11 años cuando fui también una inmigrante a Estados Unidos. Y me dolió mucho ver a esos niños y ser separados porque yo ya sé lo difícil que es sacar tus raíces de tu tierra e irte a otro lado. Y no me imaginaba cómo esos niños se estaban sintiendo sin tener la protección de su mamá, su papá, sus hermanos y estar separados en jaulas. Entre todos nosotros vamos a inaugurar también mi galería taller. Así que bueno, este sueño se ha hecho realidad. Yo tenía un taller pero que no tenía espacio de galería. Este nuevo espacio, esta nueva dirección sí tiene espacio de galería. Y allí, bueno, vamos a inaugurar con una exposición que se llama La Familia se Reúne. Porque bueno, todo el mundo sabe que yo provengo de una familia de artistas. Mi padre, Pedro Arrate, pintor. Mi hermana, Eida Arrate, pintora y fotógrafa. Y yo, Gretel Arrate, también pintora, fotógrafa, artista visual, ceramista, hago un poquito más de cosas. Y vamos a tener ese gusto como familia. La Bienal de Pintura Internos legará a Santiago de Cuba al menos cinco morales. Robien Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias.